que tal amigos hoy queremos enseñarles este micro pc de la marca gpd de 6 pulgadas que soporta windows 10 pro o ubuntu 8 que tiene de especial su tamaño los señores de gpd se especializan en desarrollar dispositivos de tamaños realmente chicos este en particular soporta rs 232 rj 45 tipo c también usb 3.0 hdmi micro sd y podemos ver algunas de sus fotografías supuestamente es gaming aquí podemos hacernos una idea de su tamaño este micro computador está en indiegogo pero yo les voy a dejar el link de la parte en la parte inferior donde podrán encontrar el link de compra en amazon ok entonces el que lo quiere fácilmente en la parte inferior lo va a poder encontrar muy bien amigos espero que lo disfruten y que logren usarlo y darnos un feedback acerca del mismo bueno gracias y hasta pronto y y y y y y